El Centro del Cómic de Bélgica cumple 25 años y para celebrarlo este fin de semana inaugura dos exposiciones, una dedicada al padre de los pitufos Pierre Couliford Peugeot y otra que recorre algunos de los barrios de la capital europea que se han reflejado con más frecuencia en los cómics. Este museo, el más antiguo en su género, se ha convertido en uno de los atractivos más importantes de Bruselas. Cada año lo visitan unas 200.000 personas y desde que abrió sus puertas en 1989 ha organizado más de 180 exposiciones. El director general del centro, Jean Aukier, señala que en Bruselas han nacido grandes revistas de cómics para francófonos y flamencos y también personajes célebres en el mundo entero, como Tintín o Los Pitujos. De acuerdo a Aukier, este museo desempeña un papel único como centro de conservación y documentación de viñetas. Su biblioteca es la más grande del mundo, especializada sobre todo en libros de lengua francesa y flamenca, con más de 100.000 publicaciones. El objetivo del centro para los próximos 25 años, señala su director, es reflejar lo que será la sociedad dentro del próximo cuarto de siglo y por ello intentan adaptarse a las nuevas tendencias. Desde principios de septiembre, el del cómic es el primer centro belga en sumarse a Google Street View, una tecnología que permite pasear por el museo desde la pantalla del ordenador en casa.